Ya sabe que nos encanta siempre hacer como un repaso muy, este, pues muy puntual, muy general sobre el ambiente político nacional y sobre cómo estas acciones repercuten, este, también acá en el Estado, ¿no? Todo lo que, todas las decisiones, pues, que se toman por allá en el ámbito nacional, pues, de cierta manera tienen un impacto, ¿no? Y uno de los temas, este, que nos parecen por demás interesantes ha sido el tema Manlio Fabio Beltrones, que se deslinda de la dirigencia nacional del partido, pero más que nada sobre, se deslinda de las mesas de trabajo del PRI allá en el Senado, en el Senado de la República. Vamos a conversar esta mañana y nos da mucho gusto saludar vía telefónica, vía telefónica a Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosia acá en Sonora, que le agradecemos, nos permita conversar esta mañana. Bulmaro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Miriam, un saludarte y muchas gracias por el espacio, como siempre. Gracias por tomarnos la llamada. Antes de tocar el tema, y más bien que tiene que ver, va junto con Pegado, y vamos a llegar al tema de Manlio Fabio Beltrones, quisiera preguntarle, Bulmaro, de manera general, su sentir y cuál es la situación que desde su punto de vista está atravesando el PRI a nivel nacional. Bueno, mira, el PRI, al igual que el PAN y Movimiento Ciudadano, que son las únicas oposiciones que quedan en México ante la desaparición del PRD, y el papel tan vergonzoso que juegan el Verde y el Partido del Trabajo, que se adaptan, están adecuándose según sus intereses en cada tres o seis años. Bueno, pues queda revisar de fondo la crisis del PAN, que ya los panistas la están haciendo, van a elegir dirigencia en noviembre, la crisis de MC, por lo que pasó con el senador Barredes de Campeche, van a elegir dirigencia por allá en diciembre, han dicho. Y en el PRI, bueno, pues que el Tribunal Electoral legitimó a Alejandro Moreno con una decisión muy controvertida en los últimos días para que se quede al frente del partido. El PRI ahorita ya está sometido a un proceso de autocrítica, de análisis, de recibir todas las opiniones que se han generado después del 2 de junio, porque así como es el partido del 11% a nivel nacional, es el partido del 14.6% en Sonora, después de Morena que tiene el 20.3% y por arriba del PAN que tiene el 13.4%, y es obligado porque ya empieza entre el 25 y el 26 otra vez los trabajos políticos para el proceso electoral de los 10.27%, donde habrá elegirse gobernador del Estado, diputados federales, locales, presidentes municipales, y más allá de los testimonios de aquellos que clamaban por su desaparición, porque ya le están clavando el último clavo en el ataúd, aparte del PRI es fin de vivo, el PRI está activo en los municipios, hay inquietud por lo que va a suceder, se está viendo con mucha preocupación lo que está pasando a nivel nacional, se está analizando caso por caso en cada municipio, en cada distrito, pero sí creo que el PRI debe de hacer una reflexión profunda sobre lo que sigue posteriormente a estas decisiones nacionales que sí lo afectan en lo nacional por la ruptura que se da, y lo pueden afectar a nivel estatal por la confusión que se genere alrededor de estos personajes. Bulmaro, ¿el PRI necesita transformarse? Sí, necesita adaptarse a los cambios, hace rato que el PRI en 1988, que se dijo que ya iba a desaparecer, luego en el 94 cuando se filan a Colosio, dijeron ahora sí, ya el PRI se fue, en el 2000 pierde la presidencia, y los agoreros dicen ahora sí, vamos a decretar el certificado de defunción, viene el 2006 con Madrazo, que los manda al tercer lugar, pero luego Peña Nieto gana la presidencia, y así me ha ido el PRI poco a poco, pero sí requiere hacer un análisis exhaustivo, profundo, de qué tipo de partido para el siglo XXI, qué tipo de oposición para una planadora como la que estamos viviendo, que no significa que sea eficaz, que sea lo que México espera, que sea lo que los ciudadanos están esperando para resolver esos problemas, pero como partido político del 11% puede rehabilitarse, puede resurgir, y debe hacer un análisis profundo, desde el Comité Municipal a la Estatal y Nacional, sobre lo que sigue, y cómo poder convencer a esa población desencantada, que a nivel de 47% votó por las oposiciones, es una de las cosas que pocos se reconocen, pero que ahí está ese 47%, que si no les dio la representación en las cámaras por cuestiones jurídicas, pues sí les da una expectativa de que pueden reorganizarse en el corto plazo, y ser partidos políticos competitivos en los procesos que vienen. Pulmano, ¿qué tanta responsabilidad tiene Alejandro Moreno en la situación actual en la que se encuentra el PRI? Bueno, Alejandro Moreno ha sido un dirigente con muchos claroscuros, obviamente el PRI, hay que ver cuántos gobernadores había cuando él entró, cuántos tenemos ahora, dos, cuál ha sido la presencia en el Congreso y demás, pero lo que más preocupa, más allá de Alejandro Moreno, es la falta de conciliación, falta de diálogo, falta de un buen llamado a la concertación entre los actores del PRI, que es lo que hicieron nosotros del liderazgo nacional, no andar de picapleito, no andar buscando rencillas, sumar a los que piensan distinto, es decir, pensar distinto en el PRI, no te expone a que te expulsen por eso, en el PRI hay formas de que te expulsen, una que te recicles en un partido distinto, otra que presentes tu renuncia, u otra que ya dejes de participar porque no combinó a tus intereses, si estás participando en otras fuerzas políticas, que es comprensible, que es un ejercicio de la libertad, y que está en las leyes y en la Constitución, pero si eres un partido político con ganas de luchar, de reponerte, lo primero que tienes que hacer es cuidar la unidad, evitar los pleitos, evitar las fracturas, y sobre todo llamar a la concertación entre todos, aún entre aquellos que no piensan como tú, y eso es lo que yo veo ahorita de deficiencias en la dirección internacional. En el PRI ha habido históricamente diferencias de ideas, es decir, de manera interna los PRIistas y las PRIistas están acostumbrados al debate, o esa institucionalidad que les ha caracterizado, o les había caracterizado por lo menos públicamente, no se daba, Bulmaro. Bueno, a diferencias de ideas, de opiniones, de enfoques, de cómo encarar los problemas, pero acuérdate que empezó también el fenómeno del transcurismo, que no solo afectó al PRI, sino al PRD y a otros que se vaciaron, el PRD se vació hacia Morena, y el PRI gradualmente ha ido aportándole cuadros como exgobernadores, exdiputados, exalcaldes, a Morena directamente, y eso ha cimbrado la estructura del partido, porque en muchas ocasiones no se han ido los que más mal le han tratado, sino los que mejor se ha tratado, y eso ha presentado un dilema en el interior del partido, sobre cuáles deben ser las bases para elegir dirigentes y elegir candidatos en el mediano plazo, que no te den la sorpresa, que ya estando, ofreciendo el cargo para que te fuiste electo, ya haces el caminazo y te llevas contigo al cargo, y te llevas la persona, y lo único que haces es engrosar la capacidad de respuesta de los gobiernos y de los congresos locales, sin ninguna necesidad, como ahorita, por ejemplo, lo que está pasando en el Congreso de la Unión, tanto MC como el PAN y el PRI, son partidos meramente testimoniales, porque no tienen la fuerza para negociar, porque Morena ya tiene con sus arreglados la mayoría calificada en ambas cámaras, haya sido como haya sido en el Senado, que ya vimos el ejemplo tan vergonzoso que dieron el PRD, los senadores, el Juan y el Nito Ciudadano, y aquí es donde viene a ubicarse lo que tú mencionas, son diputados y senadores testimoniales que no tienen ninguna fuerza, que no cuentan hacia el interior del Congreso, y que van a ser relegados tanto en la integración de comisiones como en la presentación de propuestas, como acertadamente lo señala ayer la diputada Beltrones, que pide una licencia temporal, no indefinida, directamente, pero tanto él como su papá no se renuncian al PRI. Beltrones se separa de los trabajos de la bancada, y es congruente porque lo expulsaron entrando a la legislatura. El día primero, el Iterno no está en la bancada, bueno, el mismo que andar rogando, o de andar carachando, pues no, no se vería bien. Entonces, Bulmar, ¿hace bien Beltrones de separarse de la dirigencia, o por lo menos de la bancada del PRI en el Senado de la República? Más que un juicio moral, hay que hacer un juicio político en función de que no vas a andar de robón, ni tampoco a ver con qué te tiran, si ya desde el principio te dijeron que no te querían, o no eras parte de la fracción del PRI, aún cuando él ganó por 310 mil votos la senaduría de primera minoría en Sonora. Es decir, es congruente con ese paso que se dio con que no andar ahí buscando migajas de la fracción PRI, pero también es un llamado a la vigencia nacional del PRI a que en lugar de pleitos aporte conciliación. Ya dio su veredicto al tribunal, ahora corresponde hacer un llamado a la unidad, a la conciliación, porque si no hay una ley en política, es que ningún partido fracturado puede tener éxito electoral. Y eso es el partido que tenemos ahorita el nuestro, el partido del 11% a nivel nacional, que no queremos que siga cayendo, pero también queremos que siga resolviendo sus problemas internos a través de mucha comunicación, de mucho diálogo y de mucha concertación entre aquellos que tienen ideas diferentes que se valen y que ha sido parte de la pluralidad política que ha dominado el PRI desde su creación. Bulmaro, esto entonces lleva a que en el PRI haya bloques, es decir, personas, por ejemplo, que están en militancia, pues, que está apoyando por un lado a Alejandro Moreno, otros que a lo mejor pues compartan la idea del senador Beltrones, es decir, hay bloques actualmente en el PRI. Se vale pensar distinto, se vale opinar en forma diferente porque no somos una caja de Coca-Cola ni una caja de latas, somos seres pensantes que tenemos ideas y para eso están los órganos del partido, por ejemplo, la Fundación Colosio u otros órganos para recibir las distintas ideas, procesarlas, llevarlas a los órganos de dirección y que ahí se analice qué es lo que conviene, porque el PRI de Campeche no es lo mismo que el de Sonora, el PRI de Las Canas no es lo mismo que el de California, cada PRI en cada estado en cada municipio tiene sus particularidades y ahí es donde yo creo que deberá de iniciarse a nivel municipal la reestructuración del partido con miras a lo más cercano que es el proceso electoral del 2017 que ya está casi encima y que ya estamos a punto de entrar al 25 y que va a quedar poco tiempo. Eso le iba a preguntar, Bulmaro, ¿le va a alcanzar el tiempo al PRI para prepararse o para pues tener un cuadro o tener cuadros competitivos para el 2027? Eso dependerá de nosotros, no tardan en salir las primeras encuestas a nivel nacional, acuérdate que en Sonora se habrá de renovar la gubernatura por ahora por tres años con la reforma constitucional que se dio y seguramente el año que entra pues empiezan ya a moverse los interesados, aquellos que van a levantar la mano. Pero ahorita sí le alcanza al PRI el tiempo para reestructurarse y dar la batalla. Si los conflictos no se resuelven y seguimos por la vía de la fractura, del enfrentamiento, del golpeteo, va a ser muy difícil porque eso va a tensar mucho la relación entre los primistas y hay infinidad de humanos queriendo cachar primistas para llevárselos a otros partidos y ese es el riesgo que se ve en México y tú obviamente eso también le pega a Sonora o le puede pegar a Sonora si no se resuelven los problemas nacionales de enfrentamiento que yo con lo personal haría un llamado a la asistencia nacional a que convoque a la unidad, a que convoque a sumar, a que convoque a aquellos que piensan distinto. Ya si después de dialogar, de agotar, de terminar el diálogo no los puedes convencer pues ni modo pero la tarea del partido siempre ha sido esa respetar el pluralismo social, cultural y político que sea entre esos militantes y a partir de ahí sacar lecciones importantes para hacer un partido más competitivo que es lo que yo veo desde el 2027. Bulmano, ya nada más por último preguntar y atendiendo este comentario que hace en relación a que se necesita una persona mucho más conciliadora, una persona que unifique y que por lo visto no son cualidades de Alejandro Moreno, si usted tuviera la posibilidad de proponer a una persona que dirija al PRI a nivel nacional, ¿a quién propondría? ¿Quién cree que en estos momentos podría dirigir al PRI nacional con estas cualidades que mencionó? No, no se me da la tarea de adivino en ese sentido. Ya hay una decisión del tribunal y ya el comité estatal reiteró que respeta el derecho y las decisiones de las instituciones en ese sentido. pero yo como privista autónomo, libre, que piensa no sé si diferente a muchos, sí propondría y voy a proponer la diligencia nacional a la cual pues que despliegue una actividad de conciliación de concentración, de concertación, de suma y evitar los golpeteos que es lo que nos está debilitando mucho y que seguramente nos llevó a ese resultado del 11% a nivel nacional en los de junio pasado. Lo que se requiere es conciliación pues hagámosla. Eso sería mi llamado a la diligencia nacional más allá de andar proponiendo que ahorita no tengo en mente a nadie porque está tan turbulento todo, están tan duras las turbulencias y los problemas al interior que no hay tiempo para pensar ahorita más que en cómo hacerle para reconstruir y hacer un partido más competitivo de cara al 2027. ¿Irían solos? Lo mejor sería ir solos porque luego también ya los panistas dicen que ya no quieren ir con ustedes, con los priistas. Bueno, los priistas también dicen en los municipios, que no los pelaron porque impusieron a culano, ganaban mejor culano. Eso se tiene que discutir. Yo no descarto las alianzas a futuro en algunos municipios, en algunos distritos, pero ya no como una política general. El PRI en Sonora tiene que hacer un balance municipio por municipio de cómo nos ha ido en las alianzas y a partir de ahí diseñaron una nueva estrategia. Pero ya ves también cómo anda el PAN y los jaloneos por la elección de Gilargo Real. El PRD pues está apenas con 3.2% como partido local. Yo creo que eso habrá que sentarse en el mediano plazo entrando el año para ver qué posibilidades hay y cuál es la actitud de los periódicos en cada uno de los municipios en relación con las alianzas que por el momento la rechazan. Muy bien. Muy bien.